Raza, como ya sabrán ya casi es día del niño y hoy salimos a buscar a niños que trabajen en las calles para invitarlos al cine y hacerles pasar un día muy especial, así que vámonos ¿Cómo te llamas tú carnal? Franco ¿Franco y tú hermosa? Joana Joana, a ver y acá, ¿tú campeonazo? Jonathan Jonathan, ah, es tocayo acá, tocayo del Johnson entonces Y acá viene la mamá, saludos Eso, eso, ánimo Vámonos al cine, Raza, ya está la misión, eso, ánimo Un pan que le parece samurra, la que anda bailando sola Igual pueden dejar sus mochilas aquí en lo que nos bajamos En lo que vamos al cine Mejor que se las lleven y echamos ahí una botana Listo, vámonos Vámonos al cine, Raza, misión cumplida Palomitas, a ver las pelas, la de Mario Bros Esta es la que vamos a ver, Raza No, no pasó la tarjeta, güey, vámonos Si te gustó más o menos Y de Johnson, yo quería a la princesa No estaba a la princesa, pero ahorita la van a ver en la peli ¿Ese también te gusta? ¿Sí? Como un quemazo me... Bueno, vénganse, vámonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La voz de la princesa La tuya Al final ¿Al final? ¡Ay, qué testimonio! ¡Y chumil! Bueno, racita, nos despedimos Feliz día del niño Qué bueno que nos acompañaron en este día tan padre Acá con estos campanitos ¿No se la pasaron bien? Bien De lujo, de lujo Ya saben, razona Pórtense bien y vaya Y que vivan los niños Feliz día del niño, Raza Y de todas partes ¡Uh! ¡Eh, razona! Esperemos les haya gustado bastante este video Recuerden ir a seguirnos a Spotify, Raza En nuestra cuenta de Spotify Porque ya se vienen los cumbiones, Raza Y van a estar con Tokio, Raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos en nuestras historias Lo que hacemos el día a día Y como ya saben, Raza Pórtense bien y bye Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN